y seguimos mi gente a comer los ricos mango vamos a procesar a procesar vamos a seguir a comer los mangos así que activo 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 hasta ahí está bueno tan delicioso imagínate cortito de unos dos días me dijo que se siente por un mango no se le siente lo no se le mira perdón el chile pero como el chile natural y le echamos agüita al chile pica el chile el chile de árbol acá les cuenta unula cómo están los mangos están deliciosos están cómodos esto es una delicia comer hasta cierro los ojos es tan bueno que están solo en el salvador se encuentran mango gratis para venir a disgustar mango a la hora que usted quiera tiernito un manjar pero le digo que tres pedazos de este o cinco pedacitos de este le dan por la cora no menos menos tres te dan tres pero chiquitillo así como este así como está esta dos mangos por una cora dos mangos por una cora dos mangos por una cora está caro y por un dólar con un dólar ya está imagínate le hubiéramos echado consomé aquí ver qué bueno yo nunca he probado un mango con consomé me dejen otro like para hacer con consomé cien likes menos lo menos lo menos 11 no, no, no 50 likes hacemos mango con consomé, chile y alguaste chévere por lo que les gustan los mangos tiernitos ustedes saben de qué estamos hablando ustedes saben de qué ricura estamos hablando ustedes saben de qué estamos hablando el que es salvadoreño que se identifique y deje su comentario yo cuando era chiquito como ustedes están comiendo mango así yo también comía mango que se identifique ahí en la cajita de comentarios ahí verdad Roberto ya no quiero hablar pues correctamente dejen su like para poder hacer los mangos con consomé verdad un dupla así es es lo bueno 50 likes y hacemos los mangos con conso 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 con consomé de garrobo no cualquier otro con consomé consomé de garrobo nos vamos a ocupar y salsa negra y salsa negra y salsa negra ahí están miren los mangos como ustedes pueden ver ahí está el chile miren aquí seguimos denme más muchachos jalen el guacal para cambe con juguito por mí dene no problema cada quien va a ir jalando el guacal con juguito que le pego una mordida al chile ya le puede no le pego no vean le vieron a don d'gola cómo es de recio es recio a don d'gola no pica jajajajaj jajajaj pelo interno Mira la carita que tiene No, pero que este chile de árbol no es malo No, no trae química Me cuento mientras dormir ya Porque ya cuento y me quedo ¿Qué pasó muchachos? Están buenos los manguitos Miren como quedo este Quiere que no se los olvido Así es como los muchachos Están delectando de los ricos mangos Ahí está En esta bella naturaleza Como ustedes pueden observar Qué bonito ese palo Es una belleza Ese árbol Entonces muchachos Seguimos el recorrido Vamos a ver el recorrido ¿Verdad? Seguimos el recorrido ¿Por qué será que le da el sabor Este El chile Al mango Dejen su comentario Mi gente ¿Por qué el chile Le da sabor al mango? Le da otro sabor Por eso pues Le da sabor Lo mío Lo picantillo ¿Crees? Sí Y es que bien bueno estaba Y yo o sea Primera vez que como mango así Con chile normal Chile de árbol normal Y al parecer Está bueno Y al parecer Yo ya no quiero mango Ya me decimple Ya No, es mentira No, la verdad Fíjense que si a ustedes Les destiembla un mago Mienten Saben que lo que pueden hacer Comanse las semillas No se las coman No que les voy a dar esta receta Si algunos que no saben Y algunos que sí Solo mastiquen las semillas Y la botan Alcancemiona No, una limpia Ahí está Vaya Ténganme las cámaras Yo tengo estemplados los dientes Y pronto que se lo coma un solo Perdón Que falla Él la comió Sí Se la comió Ajá Y comió la alberga La semilla de mango Y este don Douglas No lo va a hacer Y va a comer una No, don Douglas Ya pasó Ya se comió Un chile Hay gente que come Tretetel Que amarga Y dulcita Por ese día Eso está grande Es el mango más grande Que hemos hallado hasta ahorita Hasta ahorita Diciendo que haya maduro Nomás Pero El año pasado El año pasado No les digo Así es pues Mi gente Como andamos En esta linda belleza Grabando Siempre En esta naturaleza Como ustedes pueden observar Todo lo que es Ahí Hay palos de mango Entonces Primero los bajamos No les mostramos el proceso Porque Youtube nos los permite Y grabemos Como se bajan los mango Pero Claramente que nosotros Si Íbamos a comer mango Nos vemos Y díganme Cual es la afición De Roberto Comer ácido La comida favorita De Roberto Es lo ácido Lo ácido Es la comida De Roberto Pues si muchachos Por aquí seguimos Sigue va Don Douglas Dándole con todo Con todo Con todo aquí Con todos los poderes Eso don Douglas Eso me llega Siempre con todos Los poweres Dándole con todo Allí mi gente Ustedes saben pues Lo ácido Ajá Lo ácido Pues Lo mejor De lo mejor Lo ácido ¿Qué le hago ya? Las dos Las tres y medio No no Las tres y medio Así es pues Por ahí va gente Ey que abrizo Mi gente Si se oye como El video es porque Miren No les miento Miren como está Esta brisa Ya sentimos O sea Los labios Re seco Todo bien feo Gente Les queremos comentar Que ya los acabamos Todos los ambos Miren como están ya Cuántos crees que hay Esos pedacitos que ven Ahí donde chile Miren el caballito Ahí está mire Ella Ella Son manitas Que jueves Chiquita la manada de Chucho Un especial Miren Movede Movede Ey 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 Cuidado Hijo Chucho A ver de quién son Lo A ver de quién son Es verdad ¿Cómo estamos Juelito? ¿Cómo estamos? Nada No se me esconden Vete ¿Cómo estamos? Los otros buscando salas Aquí andamos más Mira Jóvenes Que los cuentan ustedes De dónde vienen De dónde vienen muchachos De dónde vienen muchachos De dónde vienen Los hondibones con huevos No me dejala Pobrecita Se fue Se fue No me no te creo Muchachos Vos es el mero Que el mero mero Ey no estás los días Ah No No la carga Oye en trucos por ahí Bueno pues mi gente Entonces nosotros así Los despedimos Y los veremos Hasta la próxima Adiós Adiós